Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo programa de CSIJuan. Bienvenidos una vez más, este vídeo lo podrán ver en Ciencia y Espíritu Televisión y también en Radio Sapiens. El programa de hoy es muy interesante, traemos a un invitado, podemos decir que es investigador, conocedor del fenómeno OVNI, también ha sido contactado. Él es Jesmar Martínez, lo podéis ver en Facebook y en Youtube, tiene grandes aportes y ha sido autor de cuatro libros. Se habla de muchísimas cosas, de verdad que me he quedado sorprendido. Y hoy en CSIJuan vamos a hablar de muchas cuestiones que nos lo va a decir aquí el invitado. Bienvenido Jesmar Martínez a CSIJuan, estás en tu casa, bueno, bienvenido. Saludos Juan, muchas gracias por abrir, como yo digo, la magia esta de los unos y ceros, que nos permite emitir en directo o grabado, pero bueno, no como la radio, pero que internet nos permite la magia de los unos y ceros estar en contacto desde cualquier parte del planeta. Claro, es decir, nos encontramos en una punta u otra, pero no importa, lo importante es que con esta señal de internet nos podamos comunicar y además, que es súper interesante, que existan aplicaciones como Skype, aunque haya tenido sus polémicas, porque todo tiene sus polémicas de espionaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es los comienzos, cómo comenzaste dentro del mundo del misterio, a raíz de qué y bueno, a qué se puede aplicar todo esto. Bueno, pues mira, te comento, yo con 10 años de edad, allá por 1983, tuve un suceso bastante interesante, tuve un encuentro con un objeto no identificado, yo sabía que era un objeto no identificado porque sabía perfectamente, he nacido en el barrio de San Blas, que se encuentra en Madrid, y el barrio de San Blas es un barrio que está muy cerca del aeropuerto de Barajas, entonces, el movimiento de aviones, el movimiento de helicópteros, pues es una cosa normal por esa zona, y yo ya estaba habituado, sabía perfectamente diferenciar que era un avión, que era un helicóptero, ese año de 1983, sería julio o agosto, no lo puedo precisar, era pequeño y tampoco estaba, sé que era verano, pero tampoco estoy muy seguro si era el mes de julio o agosto, pero por una pesquisa que he descubierto en un libro de Jiménez del Oso, de Fernando Jiménez del Oso, bueno, voy a intentar decir exactamente qué mes fue. Como digo, tenía 10 años, año 1983, y en aquel año, Jiménez del Oso era, digamos, el hit televisivo, tenía un programa que se llamaba Más Allá, se emitía a color, aunque todavía en aquella época se veía en blanco y negro, porque en el año 83 no todo el mundo tenía televisiones a color, mucha gente tenía televisiones en blanco y negro, luego con, no sé si llegado el año 85, 86, ya se empezaban a ver televisiones a color, pero en aquella época, más allá todavía se veía en blanco y negro. Ese año, ese verano, Jiménez del Oso, estaba presentando un programa que dedicó a los ovnis, y en el cual, mediante una batuta, como una batuta del profesor, un atril, mostraba una serie de ovnis que se habían visto alrededor de todo el planeta, y él explicaba los tipos de ovnis que se habían visto, pues, alrededor del planeta Tierra. Y él hizo la pregunta, yo estaba en la habitación, era pequeñito, yo estaba en la habitación, y él hizo la siguiente pregunta a los televidentes, ¿creen ustedes que existe vida en otros lugares del cosmos? Yo salí corriendo por el pasillo de casa, y me asomí a la puerta, y mis padres estaban viendo el programa, y yo me quedé mirando a Fernando Jiménez del Oso en la televisión, y mentalmente dije, pues, yo sí creo, yo estoy seguro de que existe vida fuera del planeta Tierra, que no vamos a ser los únicos. Bien, como digo, ese verano del año 83, sería julio o agosto, pues tuve un encuentro con un objeto volante no identificado, además muy peculiar, puesto que tenía forma como de plato, tenía como una cúpula que giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj, y mostraba tres luces amarillas, y una roja muy grande, como si fuera a modo de puerta. Esto me llamó la atención muchísimo, y eso ya me marcó, pero yo sabía, aunque tenía 10 años, yo sabía que era un tema casi tabú, aunque en televisión se hablara de ello. Bueno, ¿qué pasó? Decidí no contarlo a nadie, y excepto una hermana mía que ya no vive, nadie de mi familia ha sabido que yo he tenido ese avistamiento. Por lo tanto, hasta el año 2009 ha sido, digamos que, escondido, prácticamente nadie de mi familia sabe que, bueno, ahora sí, pero en aquella época nadie sabía que a mí me gustaba, siendo aún pequeño, el fenómeno ovni. Y como digo, solo mi hermana, que ya falleció en el 2008, fue la única que tuvo, digamos, la misma experiencia que yo, puesto que ella también fue testigo de lo que yo vi, aunque ella dijo en su momento que, bueno, que no veía nada, que, aunque yo la dije, mira lo que estoy viendo, pero ella dijo, yo no veo nada, y bueno, quedo ahí la cosa. Entonces, digamos que ha habido un paréntesis desde 1983 hasta 2009 bastante grande, en el cual me he sentido interesado por el fenómeno, pero no he llegado a hacer nada hasta el llegado 2009. Bueno, muy interesante, también añades que tu hermana también llegó a ver este avistamiento, y bueno, es curioso, ¿no?, que ya parece que es de línea familiar, y bueno, te felicito además porque ahora lo estás contando, porque antiguamente cuando hablabas de esto, se decía, no, pero esto es mentira, o es un fruto de una paranoia, ¿no? Es que esto es lo que pasa, pero ahora hay más libertad para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y muy interesante, y por ejemplo, en tu página web aparece que es el CEFORE, que es Centro de Estudios del Fenómeno Ovni Reino en España. Una buena recopilación, además que hay documentos que tú has puesto para acreditar dichas informaciones. Me parece fantástico, ¿eh? Te comento, CEFORE, ¿cómo nace? Nace precisamente en el año 2009, y es a través del gran trabajo que hace Silvia Pérez Simondini, y su hija Andrea Pérez Simondini, del grupo CEFORE, en Argentina, Entre Ríos, Argentina. Bueno, ¿cómo nace en el año 2009 esa idea de crear el grupo CEFORE? Pues como digo, nace a través del CEFORA, que es el Centro de Estudios del Fenómeno Ovni de Argentina, llevado por Silvia Pérez Simondini, y yo decidí que podríamos, o que podría montar el grupo CEFORE en España, tomando las siglas de CEFORA, pero colocando RE, Reino de España, puesto que nuestro país es un reinado, ha sido gobernado, bueno, reinado por Juan Carlos y Doña Sofía, ahora son reyes eméritos, y los reyes que hoy en día están son el rey Felipe y la reina Leticia, por lo tanto, he creído conveniente que CEFORE debería quedar como reino de España, puesto que somos, o por lo menos yo soy parte de CEFORE, un grupo que estudia el fenómeno ovni o el fenómeno de las otras realidades, y para dejar, sobre todo, a la gente extranjera claro, que es un grupo que pertenece al reino de España, puesto que somos un reinado, porque hay gente que cree que España no es un reino, que digamos que España es como si fuera Estados Unidos, que hay un presidente, y para de contar, tenemos que tener en cuenta que somos un reino, o sea, un reinado, hay una monarquía reinando sobre el país. Bien, no se constituye CEFORE en el año 2009, era una idea, y a partir del año 2014 a 2015 es cuando ya creo realmente el grupo CEFORE, y creo la página web, y pongo, o por lo menos pienso yo, que he puesto o he compartido la información que es vital para comprender que es CEFORE, y sobre todo, la información vital para comprender que es la exopolítica, porque CEFORE lo que intenta es aunar esa información que engloba lo que es la exopolítica, la exopolítica de Alfred Webre y la exopolítica de Michael Sala, como sabes, Michael Sala es un investigador y escritor, y es director de Exopolitis Groups. Exacto, sí, bueno, Alfred Webre, bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunos programas con él, y efectivamente es sorprendente la cantidad de datos que maneja Alfred Webre, bueno, a Michael Sala no lo he podido conocer, pero sí que sé que estuvo en Barcelona, o en Sitges, en el Congreso de Exopolítica, y bueno, Alfred Webre ahorita mismo, pues, hace un trabajo del tema OVNI, y bueno, a veces cuenta, pues, cosas que él ha vivido en primera mano, ¿no? Pero muy interesante porque, si indagamos la exopolítica, creo que está siendo una de las partes importantes de ese despertar de la conciencia, que es importante, este año es el año que se decide si salimos para adelante o nos quedamos para atrás, porque este año están habiendo grandes revelaciones, y eso está puesto en el libro de Nock, en el libro de las Sagradas Escrituras, bueno, el que se lo haya leído sabrá de lo que estoy hablando, exactamente, y bueno... Sí, por supuesto tengo que comentar, que hoy en día tenemos que cambiar el chip sobre el fenómeno de los no identificados, o sea, por ejemplo, en la época de Kenneth Arnold, el famoso avistador de los primeros objetos volantes no identificados en el año 1947, sobre el monte Rainier en Washington, como digo, en aquella época un avispado periodista llamado Bill Bickett fue el que acuñó platillo volante, Flying Saucers, entonces, en aquella época la gente no sabía que era un objeto volante no identificado, a nivel, me refiero, de... informativo, sí que ha habido mucho contacto, porque el contacto no es de ahora, hace miles de años que el hombre tiene contacto con otras realidades, pero digamos que a nivel, a nivel, digamos, oficial, el contacto con estas cuatro realidades se hizo en 1947 con este avistamiento de Kenneth Arnold, pero ya se dejó de llamar, hace muchos años, platillo volador o Flying Saucers, o volibolo, como le llaman en México, para llamarle OVNI, objeto volador no identificado, porque no podíamos saber si ese objeto era de la Tierra, o de fuera de la Tierra, pero hoy en día eso cambia, me refiero, con la exopolítica lo que estamos haciendo es aunar el fenómeno de los objetos voladores y el fenómeno de las otras realidades, o sea, de seres o vida de fuera de la Tierra, de una manera, digamos, más especial, digamos, más a nivel ético y moral, mucho más fuerte. De esta manera, lo que estamos intentando es prestigiar, no como han hecho muchos, que lo que han hecho ha sido desprestigiar el fenómeno de los no identificados, sino con la exopolítica lo que conseguimos es darle prestigio a una realidad que muy pocos quieren ver. Y entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que a nivel político, militar, y a nivel, digamos que, no religioso, cada vez la gente está más concienciada, y cada vez se da, o se va a dar, el contacto con estas otras realidades de una manera mucho más fácil, sobre todo a través de escritores, conferencistas, a través de las películas de Hollywood, etc. Pero el Vaticano, que la Iglesia Católica es una de las, digamos, cuatro religiones oficiales que hay en la Tierra, ya no hablo de sectas, sino de las cuatro religiones oficiales, el Vaticano, como digo, pues está dando un paso, un gran paso adelante, con la exovaticana. Información que ha dado, sobre todo y extendidamente, Jaime Maussan Flota, director de Maussan Producciones, cuando hizo hace unos años, el documental, bueno, el especial, que ellos tienen en su canal de televisión, llamado Exovaticana. Entonces, el Vaticano, a través de Francesco Capovila, a través del contacto de Juan XXIII, a través del contacto, bueno, del servicio secreto Vaticano, con Pío XII, pues se está reuniendo una gran información, con Benedicto XVI, y el especola Vaticana, el, digamos, el telescopio oficial del Vaticano. Bueno, como sabemos, tiene dos telescopios, está el especola Vaticana, y luego está el Lucifer II, que es el nuevo telescopio que tiene el Vaticano, que es, bueno, grandísimo, o sea, están haciendo verdaderas virguerías, permíteme la expresión. y, como digo, la Exovaticana es una puerta abierta, que ya está dando la Iglesia Católica, para decir claramente, que non siamo soli, que traducido del italiano, sería como decir, que non estamos soli, o sea, que ellos, están afirmando, y reafirmando, que la Biblia, habla perfectamente, de seres de otros planetas, de otras moradas. Bueno, muy interesante, esto, que estás dando a conocer, porque, bueno, no olvidemos, que en el libro de Nock Slavo, nombran eso mismo, de que hay vidas en otros planetas, la verdad es que sí, y coincido en ello, ¿eh? Pues, como digo, la Iglesia Católica, no es, reacia, a enseñar a la gente, que primero se lean, el libro de Nock, sino que ellos, tienen su propia Biblia, el catolicismo, el catecismo, como una versión de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero a su manera, entonces, la Iglesia Católica, aunque se está abriendo, a la realidad, o sea, a las otras realidades, está hablando abiertamente, de que existen, seres en otras partes, del universo, y que, si estos seres, vienen a la tierra, y les piden ser bautizados, como dijo, José Gabriel Funes, que es el director, del Especola Vaticana, pues, dijo, el Papa Francesco I, Francisco, que, bautizar, si los extraterrestres, así lo dijo, si los extraterrestres, vienen a la puerta, de nuestra Iglesia, nosotros los bautizamos, eso lo dijo, el Papa Francisco I, bien, todo esto viene a raíz, de que Benedicto XVI, en el año 2009, tras una reunión, en la ONU, donde estaba, un representante, de la Iglesia, de la Iglesia Católica, en el año 2009, Benedicto XVI, hizo, un simposio, sobre, exobiología, y exopolítica, y lo hizo, en Castergandolfo, donde, está retirado, Benedicto XVI, y donde, precisamente, Juan XXIII, tuvo contacto, con este ser, de aspecto, digamos, como si fuera, el doctor Spock, con orejas puntiagudas, cosa que, cosa que está, eh, eh, explicada, en un montón, de avistamientos, de contacto, del tercer tipo, de, físico, se dice, que muchos, de estos seres, tienen las orejas, puntiagudas, o sea, que, existe una raza, de orejas, puntiagudas, como Star Trek, muestra, eh, al doctor Spock, y, quería puntualizar, una cosa, Star Trek, es la mejor serie, sobre ciencia ficción, pero, de exopolítica, que se haya hecho, jamás, en la historia, moderna del hombre, bien, eh, entonces, eh, eh, como digo, a través de, eh, el, a través de, Benedicto XVI, pues, se han abierto muchas puertas, con relación, al tema, del fenómeno, de los no identificados, y, gracias al servicio, eh, al servicio, eh, perdón, al servicio secreto, del Vaticano, que fue creado, en 1948, eh, pues, gracias a toda esta información, se crea el especula Vaticana, y, gracias a toda la información, que ha, que ha abierto, eh, Benedicto XVI, pues, ahora, digamos que, tenemos, a la Iglesia, de parte, de los que investigamos el fenómeno, los no identificados, porque, ahora sí que nos están, apoyando, en el aspecto, de que existen, otras realidades. Bueno, es algo sorprendente, porque, bueno, se sabe que, en X libros, por ejemplo, van dejando sus pistas ocultas, que son, de las que se pasan, por menos importancia, son las que tienen más revelancia, pero, sí se sabe que, en el Vaticano, ha habido, contacto extraterrestre, y se sabe, además, que Juan Pablo II, tuvo uno, es decir, y se sabe más cosas, lo que pasa, es que, no todo, todavía ha salido, ha salido un tercio, ¿no? Por ejemplo, Star Trek, he visto alguna cosa, me parece muy buena serie, y luego está, la serie de V, de 1982, que es, una de las mejores series, también, aparte, lo digo así, porque V, te da a entender, lo que se esconde detrás, de muchos secretos, de muchos presidentes, estadounidenses, sabemos, que Eisenhower, cerró un trato histórico, entre Grises, y Dracos, y eso es un hecho, es un hecho, oficial, luego, se sabe además, de que, la película de encuentros, en tercera fase, solicitaron, la colaboración, de Jacques Vallée, que era un, un fulogo francés, y de eso, se hizo, esa subdicha película, también se sabe, que en la película, de Abyss, de James Cameron, se ven extraterrestres, debajo del mar, que nos quiere dar, a entender Hollywood, que, efectivamente, la CIA, da guiones, a X directores de cine, para hacer este tipo, de películas, porque si no, como, van a tener, esa eficacia, eso viene de eso, porque la CIA, ha estado detrás, tanto de la música, como, de los casos, de extraterrestres, no olvidemos, de que el caso, Roswell, siempre es el caso, más nombrado, en el mundo, de la ufología, pero sabemos, que hay casos, que pueden tener, más, importancia, que Roswell, que no han trascendido, pasa que Roswell, era como, como aquel, que dice, es la gota, que coma el vaso, porque además, Jaime Maussan, va a hacer ahora, un evento, en mayo, que se llama, Be Witness, a donde va a revelar, información, según dice, muy reveladora, mucha gente, lo ha criticado, pero, vamos a esperar, a lo que se dice, vamos a ver, que es lo que ocurre, porque ya se sabe, que lo han intentado, boicotear, lo han intentado, bueno, fastidiar, sin aún, haber hecho, el evento, es decir, él dice, que ha recibido amenazas, de gente, muy, muy seria, y que, bueno, como todo el mundo sabe, pues, no creo que él esté mintiendo, en esa cuestión, Jesmar, ¿tú crees que realmente, lo han amenazado? ¿Crees en las palabras, de Maussan? Yo sé que me las creo, y lo digo con total credibilidad. Yo conozco a Jaime Maussan, y son muchos años, muchos años, de, en televisión, presentando, pues, evidencias, él, como dice, claramente, él, nunca ha dicho, lo contrario, él es primero, periodista, y después, investigador, exacto, del fenómeno, OVNI, por lo tanto, él no es un, un ufólogo, no es un escritor, de ufología, él es un periodista, de investigación, que investiga, que toca el fenómeno, OVNI, porque le ha llamado, siempre la atención, desde muy jovencito, y ha visto, que nadie, nadie, se dedica, a informar, sobre las otras realidades, como hace, Jaime Maussan, entonces, recibe, muchas críticas, pero, yo sé, que el gobierno, de México, le tiene, digamos, que, echado, una mano, y, una mano, muy importante, por supuesto, sabemos, que México, colinda con los Estados Unidos, y que, esa pequeña, guerrilla, ha existido, siempre, desde el tiempo, bueno, pues, antiguos, o sea, México, y Estados Unidos, pero, Jaime Maussan, que habla inglés, perfectamente, tiene, muy buenos contactos, con Reino Unido, y, muy buenos contactos, con Estados Unidos, y, a pesar, de las, amenazas, digamos, escritas, o, verbales, no creo, no creo, que haya verbales, pero, escritas, seguramente, que sí, yo creo, que él, está tranquilo, porque, sabe, que tiene, un, gran respaldo, detrás, si no, los primeros, que, le hubieran cerrado, las puertas, y se hubieran negado, a que, Big Witness, se, se llevara a cabo, y más, en el Auditorio Nacional, del Distrito DF, el Distrito Federal, hubiera sido, el propio, gobierno de México, muy interesante, entonces, ahora, entenderíamos, del por qué, él va a hacer este evento, algo, hay, muy importante, y, no creo, que Mausan, vaya a vendernos la moto, muchos dicen, que sí, pero, creo, que Mausan, es, de los que va a dar la data, con este evento, bueno, eso es, una opinión, entre nosotros, hay gente, que será muy escéptica, pero bueno, hay una cosa interesante, repasando tus libros, he visto que has escrito, un libro, este año, 2015, que se llama, Tercera, Tercera Guerra Mental, es, un título, a mí, cuando lo he visto, digo, bueno, será sobre el control mental, que nos llegan a, a orquestar, o es, algo que tiene que ver, con la psicología, no lo sé, el autor eres tú, yo no, yo no me he leído el libro, todavía. Bueno, el libro, efectivamente, eh, lo he escrito, en el año, de 2015, es un libro, eh, gratuito, es pequeñito, tiene, creo que, no llega a 70 páginas, eh, pero, ¿por qué, por qué lo he hecho pequeño? Porque he querido sintetizar, que existe una realidad, que es el, el control de la mente, que se han usado, desde, antes de la segunda guerra mundial, métodos, de control de la mente, a través de, eh, drogas, psicotrópicos, después, eh, con electroshocks, eh, con la llegada de, la electrónica, eh, pues, eh, experimentos, eh, bastante serios, eh, hechos por un señor llamado, Josef Mengele, eh, en, en los años 40, en Alemania, eh, eh, ya ha pasado la segunda guerra mundial, digamos, en los años 70, por parte de, un doctor español, llamado José Delgado, eh, que hablaba inglés perfectamente, y estaba, afincado en los Estados Unidos, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, se sabe, y se tiene constancia, de que diseñó, un microchip especial, que él llamó, Estimo Ciber, y como digo, el libro, es, eh, trata el, el tema del control mental, del MK Ultra, del Mind Control Ultra, hablo un poco, de la, de lo que ha significado, el control mental, en los Estados Unidos, y luego en Canadá, puesto que, miles de víctimas, ante el Congreso de los Estados Unidos, y ante el Congreso de Canadá, han, demostrado, tácitamente, que la CIA, ha estado detrás, de estos proyectos, digamos, poco éticos, y, moralmente, pues, no sé cómo decirlo, inadmisibles, y, aparte de eso, eh, hablo en el libro, de que el Centro Nacional de Inteligencia, que es, el, la CIA en España, como sabes, antiguamente, se llamaba CECI, exacto, el CNI, sabe, perfectamente, lo que es, el control mental, porque, esto que voy a decir, la gente va a decir, bueno, este está pirado, pero bueno, puedo estar pirado, pero como hay un dicho que dice, prefiero andar con locos, que con falsos, y, como digo, no lo puedo demostrar, pero, existe, una red neuronal global, o sea, a nivel mundial, que los centros de inteligencia tienen, con la tecnología, de, Joseph Mengele, doctor José Delgado, y, Wayne Cameron, que fue un médico canadiense, que precisamente, está relacionado con la CIA, y con los Estados Unidos, por el, por el tema del control de la mente, y que gracias a estos señores, mediante tecnología, satélite, o sea, señales UMTS, televisión, radio, y satélites, se pueden monitorear, a la persona que es, digamos, sin su consentimiento, operada, y, introducida, introducido en su cerebro, o en cualquier parte del cuerpo, dos tipos de objetos, un transceptor, que es, un, microchip, que es, ferroso, no es metálico, es, ferroso metálico, que es diferente, que emite, señales de radio y televisión, y luego, neuroestimuladores, o sea, unos, eh, objetos, férricos, que tienen capacidad, de emisión de señales, de radio frecuencia, electromagnetismo, y que son, implantados en músculos, y de esta forma, mediante señales donde hay radio, LF, o sea, extremely, o sea, extremadamente, bajas, quiere decirse, que trabajan con la ionosfera del planeta, o sea, que son señales que pueden recorrer el planeta entero, o sea, no hay escapatoria, pueden enviar señales, y, digamos, que mover a esta persona, a su antojo, como si fuera, un, pinocho, pero wifi, pues me he quedado, muy sorprendido, además, bueno, conozco estos temas, pero has dado, pues, el nombre de un doctor, que, me parece, que aquí en España, no he visto, ningún programa, de misterio, que haya revelado, ese nombre, todos hablamos, de Jose Mengele, el ángel de la muerte, bueno, Jose Mengele, se sabe, según la versión oficial, que murió en el Brasil, pero a mí me han llegado, otras informaciones, de que murió en Estados Unidos, y que llegó, tranquilamente, eh, y si sabía, perfectamente, que él estaba ahí, tranquilamente, y si seguía operando, operando en operativos, en operativos, con la CIA, y me voy a basar, en una cosa también, que sé, no olvidemos, que las supervivientes, de los proyectos secretos, de MK Ultra, Kathy O'Brien, Arizona Wilder, Cisco Weller, Cisco Weller, entre otras, muchas Bryce Taylor, han contado, exactamente, que durante esas operaciones, de torturas psicológicas, estaba Jose Mengele, ahí, tranquilamente, con más edad, de la que se decía tener, es decir, también, se decía, que George Bush, tenía una grandísima amistad, con Jose Mengele, se han dicho muchas cosas, pero, todo esto, que estás contando, de que los servicios de inteligencia, lo desarrollan, efectivamente, además, de que los microchips, no olvidemos, en una famosa película, llamada Terminator, cómo se desarrolla, aquel chip, llamado Cyborg, y que la patente, era SkyNet, aunque sea una falsa patente, pero de esas patentes, hay así en el mundo, ahora voy a contar algo, que pocos lo saben, en Holanda, en el año 2016, cuando nazcan los bebés, según dicho artículo, se les van a implantar, un microchip, en Holanda, en un país, que siempre ha estado afiliado, a los estadounidenses, porque Holanda, se ha vendido al imperio, norteamericano, desde siempre, y ahí están los sionistas, que son los que se han infiltrado, en todos los países, para realizar sus operativos secretos, no olvidemos, que cuando capturan a Adolf Eichmann, de ahí viene una falsa bandera, porque en concreto, se quieren ir a por Joseph Mengele, pero habían capturado a este, como el cebo, y a Joseph Mengele, que era más culpable, se le dejó impune, es decir, y Bill Clinton, tuvo que pedir perdón, sobre los proyectos, de control mental, cuando se sabe, que Bill Clinton, en una escena, él aparece siendo manipulado, y ese video sketch, está en internet, es decir, llevas muchas razones, lo que has comentado, y esto que estás comentando, es muy interesante, y además, que hay mucha verdad, detrás de esto, pero bueno, como digo, como digo, y como decimos todos, la verdad, será revelada, me acuerdo que Jesucristo, decía lo siguiente, nunca la verdad, va a quedar oculta, todo va a ser revelado, cueste lo que cueste, da igual, si el otro tiene poder, da igual, va a salir, va a salir Jesmar, y además, que tú hablando de estos temas, manejas seguro, algunas informaciones, muy interesantes, que algunas, lo tendrás por ahí guardado, porque, como sabrás, como sabrás, hoy en día, hay también censura, incluso en Francia, quieren sacar una, una ley, contra los de las teorías, de conspiración, que lo quieren penar, incluso hasta con, cárcel, es decir, no sé si va a llegar a España, pero como llega a España, se va a cumplir, lo que se va a cumplir, es claramente, lo que George Orwell, hizo, con su, trabajo, en 1984, la esclavitud, y el nuevo, orden mundial, el nuevo orden mundial, para que lo sepan, ya está, ya está, ahora, en 2015, está saliendo, ese nuevo orden mundial, más amplio, que nunca, porque, no olvidemos, que las fechas, de 11, esas fechas, Francia, con lo de los Alpes, también con lo de Charlie Hebdo, corresponde, a esa manipulación, de guerra psicológica, de ese nuevo orden mundial, y sabes, lo que se está preparando, un nuevo 11S, supuestamente, posiblemente, sea en Francia, porque ya están ahí dos veces, me acuerdo, que en Estados Unidos, mucho antes del 11S, se hizo, varios experimentos, si, en ese tema, o sea, esos temas, no estoy, bueno, estoy al tanto, pero no, no suelo hablar mucho de ello, porque, no le resto importancia, es muy importante, todo lo que está pasando, como pasó con las torres gemelas, ya se están filtrando fotos, de que efectivamente, fue una demolición controlada, exacto, pero, realmente, no soy, un investigador, de conspiraciones, entonces, no, digamos, que no hablo mucho de ello, porque, no, me dedico a ello, me dedico más, al fenómeno, de las otras realidades, me dedico más, al contacto, me dedico más, a difundir, digamos, el mensaje de Jesús, pero como un rabí, un maestro, no como un dios, ni hijo de Dios, y también, intento dar a conocer, el budismo, porque aunque la gente, no lo crea, mi libro, Yo Soy, precisamente, habla de Jesús, en el Tíbet, de esos años perdidos, desde los 13, hasta los 30, y, como digo, pues, voy a conocer, como has visto, en mi página web, Cambiando la Terra, la gran, la gran similitud, que hay entre, el cristianismo, y el budismo, la gente no se lo cree, pero es que, Buda, fue antes que Jesús, y Jesús, viajó por India, viajó por Tíbet, hasta volver a Palestina, y, los documentos, de la DAC, que están, en el Tíbet, en el Tíbet, son documentos, escritos, en sánscrito, que hablan, claramente, de un hombre santo, venido de, de, o sea, venido de, de fuera, al cual, reconocieron, como, San Isa, y eso, esa información, fue estudiada, no solo por, Nikolás Notovich, que, fue un investigador ruso, que, de hecho, escribió, el libro, el libro de, perdóname un segundo, lo voy a enseñar, porque lo tengo por aquí, bueno, bueno, adelante, tienes todo el tiempo, que haga falta, mira, escribió este libro, La vida secreta de Jesús, No sé si lo estás viendo, sí, se ve perfectamente, además que tienes una resolución, La vida secreta de Jesús, escrito por Nikolás Notovich, Nikolás Notovich, viajó a, a Roma, se entrevistó con el, el Papa de aquella época, eh, y, le dijeron en la, en el Vaticano, que por qué quería publicar esto, que se iba a buscar problemas, aún así, Nikolás Notovich dijo, yo sigo con, lo mío, porque esto se tiene que dar a conocer, y publicó, La vida secreta de Jesús, y hoy, hasta hoy en día, se sigue publicando el libro, y Andreas Faber-Kaiser, como todos sabemos, eh, nacido en Cataluña, eh, pero de origen alemán, escribió, Jesús vivió y murió en Cachemira, otro libro polémico, que podríamos, eh, podríamos decir, que Andreas Faber-Kaiser, es casi como un Nikolás Notovich, del siglo XX, eh, sí, XX, del siglo XX, XX-XXI, ¿por qué? Pues porque, él, también da su punto de vista, de que Jesús, no murió en la cruz, de que Jesús, se casó, tuvo hijos, de que Jesús, murió de viejo, y que, vivió y murió, en Cachemira, pues, en mi libro, Yo Soy, intento, demostrar un poco, que el cristianismo, y el budismo, tiene una relación, bastante estrecha, por eso, el Dalai Lama, se reunió, en el 2004, en México, con el representante, de la iglesia católica, en México, y el budismo, está estrechando, relaciones, con el cristianismo, por eso digo, de las cuatro religiones, importantes, que existen, en la tierra, que está, el cristianismo, el catolicismo, el budismo, y el islam, cristianismo, catolicismo, budismo, y el islam, y, el islam, por ejemplo, por matizar un poco, uno de los representantes, del islam, en Estados Unidos, que se llama, el escrito, Luis, Luis, Farrakhan, pidió, en el año de 2010, a Jaime Maussan, que le creara, un, congreso, del fenómeno, de los no identificados, para dar a conocer, no solo al pueblo, del islam, sino al mundo entero, de que el fenómeno, de las otras realidades, es una realidad, plausible, de esta manera, pues el islam, a través de Luis, Farrakhan, en Estados Unidos, ha dado su postura, de que también, está al favor, está a favor, de que, las otras realidades, pues, es algo, que no se debe, de esconder, hoy en día, y, para, bueno, para matizar, no sé si me querrás, preguntar algo más, pero, antes de terminar, te quería comentar, con relación a, con relación a mi caso, a mi, a mi encuentro, como digo, en el año 83, con 10 años, en el año 2009, conocí a Sisto Paz, y me uní, a los grupos, de meditación, de meditación, mantra, jata, yoga, meditación, en, en un pueblecito, de Huesca, en Rasal, que es, viven allí, dos amigos, que tienen una casa rural, y bueno, pues allí, nos reunimos con Sisto, y allí, fue donde, me uní, a los grupos de contacto, desde ese momento, pues, he tenido, avistamientos, corroborados, o sea, previa cita, y sé perfectamente, que existe, pues digamos, un contacto, de este tipo de entidades, con la Tierra, puesto que, este tipo de naves, mayormente esféricas, se están viendo, en todo el planeta, lo están grabando, miles de personas, todos los días, Rusia, México, India, prácticamente Europa, o sea, esperas de este tipo, incluso, fotografiadas, y publicadas, por gente importante, como Ricardo González, escritor, investigador, y contactado, Antonio Ursi, de Italia, investigador, trabaja como, trabaja como modisto, pero, tiene cantidad, de grabaciones, dadas a conocer, por Maussan, Antonio Ursi, y como digo, este tipo de naves, es planetario, ¿a qué, a qué, a qué, a qué conclusión, he llegado con esto? Pues que, una, un grupo, que se llama, Confederación Galáctica, de Mundos, la gente se piensa, que es broma, no es ninguna broma, Star Wars, y Star Trek, dan a conocer, que la Confederación Galáctica, de Mundos, existe, y existe, una confederación, un grupo, de 24 seres, 24 seres, que se encargan, digamos, de controlar, planetas habitados, que han sido elegidos, para llevar, a cabo, proyectos, biológicos, de vida, puesto que nosotros, como planeta biológico, somos más de un experimento, más de un experimento, 32 razas, de 32 civilizaciones diferentes, arribaron al desierto del Gobi, a la Mongolia, y fundaron la mítica Sambala, o Reino de Agartha, y de ahí, que la mayoría, de los seres humanos, asiáticos, tengan, unos rasgos, tan, tan, parecidos, como a los seres, que han sido reportados, por miles de personas, al peor del mundo, seres con ojos almendrados, seres de aspecto humanoide, o grises, con aspecto, de asiático, o mongol, o sea, que podemos decir, que de las, cuatro razas, que se conocen en la tierra, en el, en el, Mahabharata, se habla de una guerra, de guerras, y el hinduismo, te habla de que existieron, siete razas de colores, nosotros en la tierra, conocemos, eh, la raza cobriza, digamos, sería Irlanda, Escocia, la raza, la raza negra, África, la raza blanca, o caucásica, la raza, eh, polar, digamos, los nórdicos, y, eh, la raza, eh, la raza, digamos, indígena, nativa, que sería, eh, el centro de, eh, de América, eh, que serían los descendientes del reino de Mu, el famoso reino de Mu. Bien, a lo que quiero llegar, es que, existen otras razas, hay documentación que lo corrobora, y, eh, cada día, las religiones se abren más, al fenómeno de las otras realidades, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y, ya para terminar, con relación a, a mi caso, lo que quería comentarte, en el libro de, Jiménez del Oso, un libro que publicó en el año 1984, no sé si, si se podrá ver en la pantalla. Sí, sí, el síndrome OVNI. El síndrome OVNI, un libro, pues un poquito polémico, porque en él habla también de Eugenio Siragusa, Eugenio Siragusa fue un gran contactado de Italia, y, bueno, pues en el libro, en la página 49, relata un caso, eh, acaecido en Madrid, y, en la página 129, relata otro caso, también acaecido en Madrid, y esto, esto, corrobora, el avistamiento que yo tuve con 10 años. Y mira, te lo leo muy rápido. En la página 49, el caso es Beatriz Ruiz, 1980, y dice así, fue en los últimos días del mes de junio de 1980, Beatriz Ruiz iba por la carretera de Colmenar Viejo a Madrid, todo el viaje fue normal hasta que me fijé en el cielo y vi un aparato enorme, tenía la forma de un sombrero, con luces amarillas y rojas, seguí circulando con el coche por la carretera, pero al ver que varios se habían detenido, yo también me paré, éramos muchos los que estuvimos viendo el aparato. El objeto que yo vi, tenía forma como de sombrero, tenía tres luces amarillas, una roja, y giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Y mira lo que dice, en la página 129, Jiménez del Oso. Y esto corrobora, mi caso de contacto, que yo no pretendo que la gente me crea, sino que persuado a la gente, de que mi contacto es real, porque yo lo he vivido. Y, como digo, no voy a mentir en eso. Y dice Jiménez del Oso en la página 129, cuando escribo esto, se refiere al libro en el año 1964, los socialistas llevaban más de un año en el gobierno, se refiere al Partido Socialista Obrero Español, de Felipe González. No ha habido información alguna, pero además se ha dado la pintoresca circunstancia de que hace unos meses un diputado de la oposición actual ha interpelado al gobierno socialista en términos similares a los que en su día utilizó el señor Mújica. Bueno, era un político de aquella época. Y remata. La interpelación era, en este caso, sobre un ovni que en julio de 1983 estuvo sobrevolando Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me está ratificando que, sin yo haberle dicho a nadie nada a mi contacto, yo vivía en el barrio de San Blas, un barrio que está en Madrid, como digo, muy cerca del aeropuerto de Barajas, Jiménez del Oso está ratificando en su libro que más de una persona vieron ovnis sobre Madrid en verano de 1983. Por eso te decía que gracias a este dato que yo no tenía, estoy seguro que el avisamiento que yo tuve fue en julio y no agosto como yo pensaba. Bueno, pues creo que con todo esto lo has resumido. Es decir, has contado lo que ha sido y lo que fue tu experiencia a los 10 años, una edad muy temprana, ¿no? Como se puede decir. Y bueno, ya por último, me gustaría ya preguntarte ya por último, bueno, es el tema de la Confederación Galáctica. Bueno, muchos creo que lo relacionan con Astarseran, si no me equivoco, no sé si es el... Sí, lo que pasa es que el tema de Astarseran ha sido muy, en eso estoy de acuerdo, muy manoseado y ya se ha desvirtuado mucho. Astarseran tuvo su momento en los años 50, pero, como digo, ha sido muy manoseado y prácticamente tomar al pie de la letra el fenómeno de los no identificados con Astarseran, digamos que es un poco, no sé cómo decirlo, difícil. O sea, mejor no mezclar el tema de las otras realidades con Astarseran, con algo que no se puede corroborar que sea real al 100%. Exacto, es eso lo que quería saber. Por eso te lo he preguntado, a ver qué opinabas exactamente, porque, bueno, este es una figura, ¿no? Que todo el mundo lo nombra, es decir, los que más creen que hay fanáticos, ¿eh? Vamos, me he encontrado con personajes impresionantes, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro momento y ya para llegar al final del programa solo agradecerte que hayas estado hoy aquí en CS Juan, canal oficial YouTube y también estamos en iVox, también. Y, bueno, ya por último, si nos puedes prestar tus medios de contacto para que la gente pues pueda leer tus blogs, informaciones, libros, canal YouTube que tengas. Sí, bueno, pues, por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como jmartinezespana, en Twitter me encuentran como jsmart1973x y luego los blogs, pues, tienen mi blog que es jsmartinez.blogspot.com y ya desde este blog pues pueden acceder a los otros blogs que tengo. Como digo, no mezclo las cosas, entonces, cambiando la tierra, que es mi blog, trato un poco más el tema de la humanidad, el tema de la tierra, lo humano. En Gésmar Martínez trato más mi contacto y el fenómeno de las otras realidades, en mi blog es Gésmar Martínez. Y luego cefore, ceforespana.blogspot.com trato más el tema de la exopolítica y intento hacer que este grupo sea un grupo para compartir entre muchos, no para solo unos pocos, sino para todos aquellos que quieran participar. Entonces, con que entren a uno de mis blogs, luego ya pueden acceder al resto de los blogs que están los links publicados. Y bueno, pues mi canal de YouTube es Cambiando a la Terra, JM, y pues allí no solo puedes encontrar vídeos de esferas que yo he grabado previa cita, sino que tengo también pues conferencias que han dado gente conocida. Y luego mi programa de Historia Cósmica, que es un programa que estoy haciendo pues del trabajo de Gabriel Gómez Martín, que también es un investigador de Alicante y escritor. Y bueno, pues luego también tengo un par de trailers de dos documentales que quiero hacer, que voy a intentar que sean en este año, espero. y bueno, pues todo lo que voy subiendo pues lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, pues agradecerte que te haya podido entrevistar, darte las gracias, es lo único que puedo decir y ojalá que la gente pueda a través de, bueno, de estos temas pues estar más despierto, informarse más antes de de ir a lo de decir esto no existe, porque hay mucho escéptico a día de hoy también y nada. Yo quería decirle a todo a todo tu digamos tus radioescuchas o radio oyentes o bueno, como o tu foro, como lo quieras llamar, que como digo en mi página web gesmarmartinez.blogspot.com digo, lo que no se ve no quiere decir que no exista y lo que también quiero transmitir es que no trato de convencer sino de persuadir y que no se tomen al pie de la letra todo lo que les digo pero que analicen lo que yo les he contado y que de ahí extraigan lo que ellos crean que es la verdad pero que siempre como dice Salvador Freisedo que yo soy fan número uno de él tenemos una cabecita para usarla así que pongámosla a pensar. Buena definición y ya por último ya para los oyentes del oyente de CSI Juan y radio oyentes daros las gracias por haber escuchado este programa hoy con Jesmar Martínez hemos hablado del tema ovni hemos hablado también de temas de exopolítica exovaticana también y os esperamos en próximos días en el canal de youtube ya saben que estamos siempre disponibles para escuchar todo tipo de comentarios un abrazo muy grande y que tengan un fantástico día un abrazo Jesmar Martínez gracias por haber estado Juan muchas gracias hasta pronto y a los oyentes también un saludo muy grande y nos vemos próximamente saludos gracias gracias Gracias.